Hoy 11 de noviembre 2020 vamos a ver cómo está el dólar y el euro en diferentes bancos y sucursales en México. Vamos a empezar por Western Junior en México. El dólar está en Western Junior, 20 pesos con 44 centavos. Así tiene Western Junior el dólar en México, 20 pesos con 44 centavos. Ahora si se nos va a saber cómo Western Junior tiene el euro en México, hoy 11 de noviembre 2020, 24 pesos con 5 centavos. Así tiene Western Junior el euro en México, 24 pesos con 5 centavos. Ahora si se nos va a saber cómo según Google tiene el dólar en México, hoy 11 de noviembre 2020, 20 pesos con 45 centavos. Así según Google tiene el dólar en México, 20 pesos con 45 centavos. Ahora si lo voy a dejar con una lista de cómo está el dólar en la compra y en la venta en diferentes bancos en México. Hoy 11 de noviembre 2020. Así ya está. Gracias por ver el video